Jassy y si loco no me gusta la violencia Prendo par de bloney y utilizo la conciencia Mi laboratorio motherfucker no es de ciencia Mato con paciencia, mucha swag e inteligencia Prende uno, prende dos, al frente la audiencia Ritmo lo secuestro, lo tiro en sala emergencia Ráfagas de viento, huracán volpencia Suena con potencia, bandana la demencia Jassy y si loco no te gusta la violencia Por mi Mortal Kombat yo los mato sin clemencia Fatality, fucking finish him A los haters yo los pongo a sudar como en el gym Búscame en la cancha, Carlitos Colón Una estrella y una plancha, nunca te levantan 1, 2, 3, soca blader otra vez Motherfucker prende unos ojos sin beso Jassy y si loco no me gusta la violencia Prendo par de bloney y utilizo mi conciencia Prendo par de bloney, prende par de bloney Prendo par de bloney y utilizo mi conciencia Jassy y si loco no me gusta la violencia Prendo par de bloney y utilizo mi conciencia Mi laboratorio motherfucker no es de ciencia Mato con paciencia, mucho swag e inteligencia Bandana a los locos Los trepo por la palma y los pico como coco Hater me critican y los dejo a los locos Jassy y si mata dale clavale su roto Jassy y si loco no te gusta la violencia Prende par de bloney y utiliza tu conciencia Fuck, a ver si sigo tus consejos Cabrón yo cojo el mic como Ferrari lo manejo Ritmo en el baúl está secuestrado Jazz bandana por el tape, cuchillo afilado Que tu crees cuando bandana siempre escupe Swag magnífico, borracho como pupe Hater dice que lo hace y como yo nunca produce Cabrón no son las dosis, me comió todas las luces Que me traigan otros ritmos, me pusieron como un pussy Aquí yo lo va a cribillo como si tuviese uzi Tengo estilo, no soy cursi Ritmo ponte bruto y te metemos por estúpido Jassy y si loco no me gusta la violencia Prende par de bloney y utilizo mi conciencia Prende par de bloney, prende par de bloney Prende par de bloney y utilizo mi conciencia Jassy y si loco no me gustan las violencias Prende par de bloney y utilizo mi conciencia Mi laboratorio en motherfucker no entes ciencia Mato con paciencia mucho swag inteligencia Jazz Sigue criticando que yo se que tu no puedes Hacerlo como yo Se que no quieres Roberto Clemente ha llegado el hitmaker Patiéndole a los bullies y a los haters Super swag motherfucker alligator Me visto de luto y los mato como Darth Vader Mi combo super cool, por supuesto rollerbladers En el 2011 campeones como Lakers